En la Asamblea de Nariño se desarrolló un encuentro con sectores sociales y públicos de la capital, en donde se busca conocer las reclamaciones sobre la tarifa de servicio de transporte público. Los representantes de la Universidad de Nariño hicieron conocer sus peticiones. Sí, nosotros esperábamos, por ejemplo, porque estaban invitados también el Secretario de Tránsito y Transporte, y no contamos con la presencia de él. Miramos en este espacio más la posibilidad de visibilizar nuestro pliego de exigencias, de instar a la Asamblea Departamental desde su función de control político para que realmente ejerza ese control sobre las autoridades competentes en este tema de la tarifa diferencial y en este tema también de la prestación adecuada del servicio de transporte. Pero realmente en este momento estábamos escuchando las intervenciones de los diputados y esperamos que se puedan buscar las alternativas para poder gestionar estas exigencias. La Asamblea escuchó los argumentos de la ciudadanía y en especial de los estudiantes de la Universidad de Nariño con el fin de encontrar un punto de acuerdo. Full 1, David Morapi. He citado a esta socialización porque bien es claro, nosotros no podemos citar a la Alcaldía de Pasto en temas de control político. Lo hicimos ayer en la socialización de la recuperación y paternalización del Centro Histórico de Pasto y hoy lo hacemos en una petición por parte de los estudiantes de la Universidad de Nariño y del Movimiento Estudiantil que le bajen al bus. ¿Cuál es el propósito? El propósito es escucharlos a ellos, escuchar a la Alcaldía de Pasto y escuchar a la Gobernación del Departamento de Nariño para articular esfuerzos y especialmente los esfuerzos presupuestales que son los que se requieren para poder cumplir ese pliego de exigencias que ellos tienen. El diputado también entregó un balance del encuentro con los funcionarios de la Alcaldía de Pasto en el proyecto Vital que busca la peatonalización del Centro Histórico de la Cámara. Bueno, es otro tema importante para la ciudad de Pasto. Nosotros lo habíamos manifestado, lastimosamente no conocíamos el proyecto. Lo dijimos ayer y lo seguimos manifestando. Ha faltado socialización de un proyecto que es importante para el municipio de Pasto. Ayer invitamos a la Alcaldía de Pasto, estuvo el doctor Germán como secretario de Planeación y el doctor Guillermo Villota como gerente de Enpo Pasto, quien es el encargado de realizar todas las obras especialmente en la reposición de acueducto y alcantarillado. Estuvieron los comerciantes y estuvieron profesionales también que defienden el tema de la arquitectura en el municipio de Pasto, de mejorar el centro histórico y también que están de acuerdo en la planificación de ciudades al futuro, de ciudades amigables con el medio ambiente. La Universidad de Nariño, la Secretaría de Planeación del municipio, Enpo Pasto y sectores sociales hicieron presencia. La Secretaría de Tránsito y Transporte, al igual que la Dirección de Espacio Público, no aceptaron la invitación.